hola como están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcela estas son unas ofertas que realicé en la tienda de rider espero ustedes llegan ido por sus especiales aquí les voy a compartir algunas ofertas que realicé estos productos del revlon están en una oferta cuando compras un producto que estarán los 10 dólares bonus cash límite de 2 por tarjeta en esta ocasión hice dos transacciones están entrando estos productos y estos y también tienen el 35 por ciento de descuento estos productos al precio regular están a 13 dólares con 49 centavos menos el 35 de descuento quedan a 8 dólares con 76 aquí hice una sola transacción por dos productos en mes un total de 17 dólares con 52 para eso di el cupón de 5 en 15 al gastar 15 me queda así a 12 con 52 pero me regresaron 20 dólares de bonus cash me queda gratis con una ganancia de 7 dólares y 48 centavos por lo cual pues es más que un excelente precio gratis y con ganancia aquí les enseño mis recibos pero no se haga muy largo el vídeo 8 con 76 aquí están los dos aquí está mi cupón de 5 en 15 esto es lo que queda pagar tenía yo un poquito de bonos parece que tenía yo 11 y algo esto lo que pagué y me regresaron mis 20 dólares y aquí se me imprimió un cupón de gasto 50 me descuentan 10 dólares aquí estos productos los encontré en liquidación lastimosamente en muchas áreas están quitando la rider no sé aquí en mi área si aún pueda yo diríamos seguir con poniendo solamente cerca me queda una la que me queda de paso a mi trabajo y hay otra pero esas definitivamente ya no quieren aceptar cupones solamente me aceptan uno ya sea cupón del teléfono el de el del descuento o cupones manufactureros entonces pues vamos a componer mientras se pueda estos productos están parece que a 20 con 99 menos él 35 de descuento así se los dejaría yo los encontré al 50 de descuento porque en esta rider donde les digo que me aceptan hacer muchas transacciones no sé cuándo la empezaron a cerrar porque yo fui el día domingo y estaba la mayoría al 50 de descuento cosméticos al 75 entre otros productos y otros al precio regular entonces vamos a suponer que ustedes se encuentren estos estos está 13 con 64 para que ustedes utilicen el cupón de 5 en 15 vamos a suponer que metan algo adicional yo siempre como tengo gatitos meto estos productos entonces vamos a suponer que metan estos dos productos 79 centavos será un total de 15 dólares con 22 por sería por una una plancha de estas y dos de comida de gatito ustedes pueden meter lo que sea para que me llegue a los 15 entonces sería 15 con 22 menos el cupón de 5 en 15 pagarían 10 con 22 reciben sus 10 dólares les queda tan solo 22 centavos yo aquí en esta ocasión pues compré varias cosas aquí les enseño mi recibo a mí me quedó a mitad de precio 10 con 99 eso es lo que pagué y me regresaron 10 me queda 99 centavos pero aquí hice una oferta de gastas 40 y me tiene el cupón de 5 en 15 y 5 25 aquí lo que ahora sí que lo que a mí me combino comprar comida para para mis gatitos aquí yo metí varios productos y también hay cupones digitales para la comida de gatito y pues ahora sí que este es ahora sí que a donde van a cerrar ya la tienda aquí tiene él no sé es ahora yo fui el día domingo de ahí no he ido no sé si todavía haya productos y este les digo este es este es la área o esta es la tienda donde lo van a cerrar había muchas muchos productos este en liquidación y yo fui temprano parece el día domingo después regresé en la tarde y ya muchas cosas ya se estaban llevando les digo pues ya saben que esto es así vamos a componer mientras se pueda de aquí hice otra oferta los productos del soft soft y del iris spring están en una oferta de gastas 20 y te estarán dando 10 dólares bonus cash límite 2 por tarjeta ahorita no les aseguro cuáles sean ofertas mensuales semanales y pero mensuales no sabría decirles aún todavía no he checado bien las etiquetas entonces aquí por lo mientras están estos productos están al precio regular gastas 20 te dan 10 dólares límite dos por tarjeta les digo no sé si sea mensual o semanal si sea límite de dos o sea de cuatro entonces estos productos así yo los compré estos están a 6 con 99 compré dos iris spring y metí este producto está 7 con 49 para eso hay cupón digital de dos dólares cincuenta centavos cupón digital de dos dólares cincuenta centavos y si ustedes tienen la aplicación de show mil ya les va a regresar dos dólares cincuenta centavos por este o por este ya los que no usan cupón yo subo mi recibo con o sin cupón a veces me los dan a veces no pero para los que no tienen cupón es 100% que se nos regresen entonces así por los tres productos se me hace un total de 21 dólar con 47 ya les mencioné que hay cupones digitales no sé si haya cupones impresos ya tiene años que han utilizado cupones impresos entonces sería así por un total de 21 con 47 menos cupones digitales ya sabe que siempre se van a descontar los primeros los cupones digitales queda su cuenta 16 con 47 ya di el cupón de 5 en 15 queda pagar 11 con 47 me regresan 10 dólares de bonos me queda un dólar con 47 la aplicación de show mil me va a regresar dos dólares cincuenta centavos pedí también para este no sé si me lo regresan pero después que me regresen el bol el bono del iris sprint ya está compra me queda gratis como con una ganancia de un dólar y tres centavos de aquí compré las cocas están a dos por seis dólares también están estando las están entrando los spray parece por ahí revisen yo solamente encontré cocas están a dos por seis dólares y cuando compras cuatro te estarán dando seis dólares bonos cada límite dos por tarjeta en esta ocasión solamente compré cuatro productos así por los cuatro productos sería un total de 12 dólares es lo que pagarían reciben sus seis dólares me quedan seis dólares como a un dólar 50 centavos de aquí yo combine nuevamente para meter el cupón de 5 en 15 con prestos y compré estos dos estos están a 2 con 99 compra dos te estarán dando cuatro dólares bonos cada límite dos por tarjeta están a 2 con 99 se hace un total de 5 con 98 es lo que pagan reciben cuatro les quedó 1 con 99 a tan solo 99 centavos entonces yo combine diríamos aquí la oferta de las sodas 12 dólares más 5 con 98 se más un total de 17 con 98 menos el cupón de 5 en 15 me queda pagar 12 con 98 recibo mis 10 dólares que serían 6 y 4 me queda así al final 2 con 98 más o menos como a 49 centavos por cada producto bueno aquí les enseño mi recibo del iris spring para no para no este hacerla tan largo y para después ya no les les enseño yo me recibo aquí están los productos los iris spring 6 con 99 que está cupón digital 7 con 49 de software cupón digital mis 5 en 15 esto es lo que me queda pagar más impuestos y me regresaron los 10 dólares y les digo no sé si todavía haga yo otra oferta yo creo que ya no hoy recuerden mandar sus retos ya el día de el día de ayer hoy estamos a día primero si éste ya el día de hoy el día de hoy empezamos con nuevos retos yo ayer todavía pasé a comprar unas ofertas del game y del down y que me hacía falta a ver si todavía me lo regresa y este el día de hoy ya empiezan nuevos retos desde aquí pues compré los colgate están en una oferta pensé que estos y estos eran la misma oferta ya saben que colgate es la misma compañía de estos productos pero son diferentes ofertas las colgate están a gastas 20 y te regresan 10 dólares límite 2 por tarjeta les digo no sabría decirles si esta sea semanal o mensual ya sea esta y esta o tal vez esta no sé les digo ahorita se los dejo que es límite de 2 por tarjeta semanal pero les digo verificar bien ustedes sus etiquetas entonces estos productos están a 4 con 99 compré 3 para eso hay cupón digital de 5 dólares en la compra de los tres estos están a 2 con 69 para eso hay cupón digital de un dólar 50 ya para el otro producto meten la aplicación de show mil les va a regresar un dólar 50 les digo por este producto si les darían el reembolso también hay otro reembolso de 5 en la compra de los tres y les digo no sé si me lleguen a dar esos reembolsos entonces estos están así compré debido tres colgates de estos 4 con 99 y estos 2 2 con 69 se más un total de 20 dólares con 35 ya saben que lo primero se descuenta son los cupones digitales me baja sin mi cuenta 13 con 85 quería yo también meter el cupón de 5 en 15 metí estos dos productos se me hace un total de 15 con 43 menos me cupón de 5 en 15 me queda 10 con 43 me regresan mis 10 dólares me queda 43 centavos por todos los productos hoy lo de show me me va a regresar un dólar 50 centavos por estos y así me quedaría gratis con una ganancia de un dólar y 7 centavos aquí les enseño mi recibo les digo ahora sí hice diferentes transacciones hoy hice cuatro ofertas y ya productos en liquidación yo ya los realicé desde el día domingo no les había hecho vídeo no había yo tenido tiempo este aquí están las colgate aquí está mi cupón de un dólar 50 las que son más económicas aquí están los otros 4 con 99 mi cupón de 5 y mi cupón de 5 digital digo si el de las pastas y aquí están las dos comidas de gatito esto es lo que me queda pagar y lo que me regresaron de aquí estos productos yo los encontré les digo al 75 de descuento pero es lastimosamente en la tienda donde donde ya van a cerrar solamente de pura casualidad encontré cuatro productos pero esto si ustedes no comprarán al precio regular está 7 con 99 compra uno la otra mitad de precio se hace un total de 12 con 98 hay un cupón digital de 5 dólares en la compra de los dos especialmente para estos productos siempre escaneen sus productos antes de mandar el cupón porque si ustedes mandan primero el cupón después escanean el producto y les aparece que no no hay cupón para el producto yo a mí siempre me gusta siempre los que siempre mando siempre son los del tay pero ya productos para estos productos ahora sí que yo primero escaneo los productos después llamando el cupón se me hace un total de 12 con 98 menos el cupón digital de cinco en dos se hace a 7 con 98 me regresan tres dólares o si les dije que está comprar dos te regresan tres y está a comprar una otra mitad de precio límite de dos por tarjeta entonces sería así 7 con 90 y bueno 12 con 98 menos el cupón digital 7 con 98 menos mis tres dólares de bonus cash me queda 4 con 98 la aplicación de vota me regresó cinco dólares en la compra de un producto al final me queda gratis con una pequeña ganancia de dos centavos este la aplicación de son mil parece que también está regresando dos dólares son mis y en la compra de dos productos eso ya sería algo adicional bueno a mí lo mejor bueno si no he subido mi recibo pero a mí sí me los van a regresar porque en dos productos utilicé cupón y en otro no pero les digo yo encontré estos en liquidación nunca me había dado cuenta que si ustedes meten más productos por ejemplo están a 1 con 99 estaba yo dudando tal vez se me descuente porque está el cupón digital pero hay veces si el producto es menos que el cupón el cupón no pasa entonces aquí me arriesgué compré los cuatro productos les digo en mi área pues ya van a cerrar una tienda bueno ya cerraron en sí ya cerraron varias ya cerraron comunas que me quedan cerca comunas bueno fueron bueno fueron varias ya con estas ya son cuatro tiendas hay otras que están un poquito lejanas pero también este están cerrando algunos les digo no sé si qué tiempo tarden porque creo que se fueron en bancarrota bueno ya tiene años que está pasando esto y ahorita pues peor y pues les digo yo a mí así me quedaron estos a 1 con 99 entonces me quedan 1 con 99 por cuatro productos son 7 con 96 así me quedo a mí entonces ya que como son más del cupón entonces si se me descontó el cupón de 5 me queda 2 con 96 me regresaron 6 dólares me queda gratis con la ganancia de 3 dólares y cuatro centavos la aplicación de bota me regresa 5 en la compra de uno también show me me va a regresar 5 dólares en la compra de los dos porque en el otro no utilice cupo me quedarían gratis con la ganancia de 13 dólares y cuatro centavos aquí les enseña en mi recibo aquí les estoy ya aquí les digo yo más que nada compré pura producto para comida para mí mi gatitos puros aquí compré los los que siempre han salido del del bacon como se le llaman eso los tweet este aquí yo compré ya con cupón digital este ya ya no les enseña aquí bueno si ustedes tienen comida de gatito pero pues como sea les digo a lo mejor ustedes en sus áreas todavía no cierran o tal vez no sabría decirles aquí se está viendo una compra de 5 en 15 este un cupón digital de para la comida de gatito no se me descontó porque agarré tres productos diferentes y parece que uno de ellos no calificaba para eso y les digo así y por último la oferta del del tay pues éste también yo lo encontré 8 con 99 está entrando para esta oferta pero si ustedes va a comprar una si están a 12 con 99 cada uno para eso para cada producto y cupón digital les digo yo todavía estaba yo completando para mis retos me faltaba creo como 10 y algo para este 10 y algo para este este si luego luego sea completa entonces no se les olvida mandar los de sus retos 12 con 99 cada uno para les digo para cada uno hay cupón digital de tres entonces supone que sería así 38 con 97 menos 9 dólares de cupones digitales queda a 29 con 97 ya ustedes verán si quieren hacer diferentes transacciones o pues ya si diríamos yo si compré en una tienda esta que les digo que estaba en 50 de descuento y ya pasé a comprar estos dos el día de ayer parece sí porque ayer se vencían los retos espero que todavía me los de sería 29 con 97 ya menos los cupones digitales menos mi cupón de 5 en 15 queda pagar 24 con 97 regresan 10 dólares queda 14 con 97 como a 4 dólares con 99 centavos y les digo ese sí ya no les enseño mi recibo no sé dónde quedó porque les digo compré varias varios productos liquidación pero más que nada yo me fui a la comida de gato porque como tengo mis gatitos y muchos productos ya no había andado buscando arena para el gato ese si no hay ahora sí que todo producto de diríamos de esto de porque son diríamos productos para adultos estaba vacío lociones esas todavía no tenían descuento este maquillaje el 75 de descuento les digo la verdad del día domingo ahorita no sé si aún esté abierta pero yo creo que para más tardar el viernes ya estará absolutamente vacío pues ni modos así es este pues esta raida que me gustaba la gente que cómo atendían cómo trabajaban la verdad pues se cerró y pues yo creo que en varias áreas parece que he visto vídeos que dicen que están cerrando también y pues esto es lo que les comparto esto es lo que traigo y pues hay que aprovechar mientras se puede hay entre otros ahora sí que otros especiales pero les digo aquí solamente por los coles como les comparte por los que lo que yo esté encontré en ofertas y eso sería todo lo de mi compra buenos pero les ayude el vídeo de los bendiga regalables escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye